Como es habitual, a comienzo de la gestión pasada, inauguramos el Salón de la Mujer en Casa de Gobierno, un espacio para encuentro de la mujer, pero también que sirve para homenajear a mujeres que fueron fundamental en el desarrollo de nuestra provincia de Entre Ríos. Todos los años se renuevan los cuadros de las mujeres destacadas en la historia de Entre Ríos. Hoy estamos renovando justamente para el periodo 2020 y también en conmemoración de la Semana de la Mujer se están exponiendo todos los cuadros de todas las mujeres que en este tiempo han estado en exposición en el Salón de la Mujer. Con esto damos inicio a todo lo que es la Semana de la Mujer y el compromiso que tiene nuestra gestión en trabajar fuertemente con política de género, trabajar fuertemente para erradicar lo que es violencia de género, que son heridas lacerantes, que nos duelen mucho en nuestra sociedad y que estamos trabajando fuertemente para generar la concientización necesaria y evitar hechos que nos duelen a todos. Hay una propuesta que incluye a todos los ministerios y un trabajo articulado también con la legislatura y el poder judicial. Hay jornadas de sensibilización, hay ferias que muestran a las mujeres trabajando y también están estos homenajes a las mujeres pioneras que sembraron, que dejaron su huella y que queremos reivindicar. Tiene que ver con políticas de Estado que comenzamos con la capacitación de la ley Micaela y que se abren no solamente en la semana, sino en todo el mes con una propuesta de mediano y de largo plazo.